¡Ahí está todo verde! ¡Todo verde! Así está el país una vez más. En realidad es triste tener que mostrar esto, ¿no? Todo verde. Sí, sí, porque a ver que cada vez que cada aumento de peso del dólar implica una caída en el salario de la gente, implica más desempleo, implica más pobres, pero lamentablemente el dólar hoy volvió a subir, arriba de 62. Hoy hay un dato, después lo vamos a hablar, está Cachanoji, está Alvaredo. Hay un dato que para mí es muy, muy complicado, que es las ventas de dólar en el Banco Central. Porque hasta ahora venía vendiendo como poco, pero hoy vendió fuerte y el dólar no paró. Y sabés, Marcelo, que es uno de los temas que no trascendió, pero fue motivo... Bueno, acá está Santiago Cafirlo, ¿no? Que es el hombre más cerca de Alberto Fernández. Pero hay algo que parece que no trascendió y es la preocupación que le transmitió Alberto Fernández a Macri sobre el uso de las reservas. Una de las cosas que hoy hablaron, un diálogo que, digamos, fue... Cada uno se hizo sus cosas, cada uno también se pasaron algunas facturas. Y porque no se llevaban bien, hubo un momento en que ninguno de los dos se podía ver. Pero el diálogo fue bueno, digamos. Era algo que todo el mundo quería, el diálogo se produjo. Ayudó a distender un poco el clima político tan pesado que estaba. De hecho, te digo, la bolsa venía cayendo fuerte y a partir de ese diálogo la bolsa perdió, pero recuperó un poquito, ¿no? Sí. Está con... Con Tietric después vamos a preguntarle, porque algunos dicen que en la cena de Catarsis fue donde lo convenció a Macri de que pida perdón por lo que había dicho en la conferencia de prensa. Y donde lo convenció también de la necesidad de hablar con Alberto Fernández. Y a Alberto Fernández también lo convencieron, a Alberto Fernández, de la necesidad de hablar con Macri, más allá de los mensajes de WhatsApp. Así es. Bueno, y una historia que con respecto a los mercados, obviamente, comenzó el día lunes. Perdón, el día lunes comenzó, pero empezó el día viernes, ¿no? Yo tengo una pregunta para hacer. Porque el viernes, los mercados, jueves y viernes, los mercados nos convencieron. Los mercados y las encuestadoras nos convencieron que la elección estaba ahí nomás o empatado con poca diferencia. Los mercados estaban en ebullición. Las encuestadoras decían que estaba... O estaba empatado o estaban con 6, 7 puntos. El domingo a la noche nos enteramos de otra cosa que fue, digamos, una abrumadora... Triunfo muy aplastante. Muy aplastante, exactamente. 15 puntos, Kicillof, 17 puntos. Dicen que es más, aparentemente, en el recuento... A 52 llegaría... Mirá, a ver, lo del viernes fue... Para mí fue una operación, digamos, una operación porque eso se aumentó, digamos, en base a una encuesta, que era una encuesta que se hizo para los bancos con una metodología muy pobre, que era básicamente una encuesta por Internet. O sea, que realmente es muy pobre, dio empate. Ojo que de la Casa Rosada también alentaron eso. No dijeron empate, pero estábamos perdiendo ahí por 2, 3 puntos. ¿Pero y fueron a poner plata? Bueno, hay un gran lío en el sistema financiero porque los que dijeron, che, compremos, porque esto hay empate, ahora le están pasando la factura. Y es más, la furia del sistema financiero del día lunes, más allá del resultado, obviamente, fue sorpresivo, es que muchos perdió mucho dinero. Entonces, apostaron, sobre reaccionaron contra la Argentina. Más allá, obviamente, el resultado influyó y bastante, pero además, toda esta jugada que perdieron mucho dinero hizo una apuesta de varios bancos contra la Argentina con furia. Con furia por lo que ellos llamaron una suerte de engaño. Ahora, Marcelo, si yo soy CEO de una empresa y hago semejante, a la empresa la embarco en semejante inversión mostrando una realidad... Bueno, esperá, esperá, a ver qué pasa. La empresa no te echa de un día para otro. Te da una salida elegante, sobre todo a los grandes. La realidad fue otra, un triunfo entre la provincia y a nivel nacional, 17 puntos, 15, como cada uno quiera verlo. Y de repente estalló todo. Estalló todo. A ver, nosotros, creo que el miércoles pasado hablábamos de que había como una suerte de bandas que los banqueros utilizaban en el sentido de que decían, bueno, si la diferencia entre Alberto y Macri es de 5 puntos, no va a pasar nada al mercado. Si la diferencia entre 6 y 7, y ahí puede haber alguna turbulencia. Si la diferencia es mayor a eso, a 7 puede haber un momento difícil. Y se dio eso. Se dio eso con el agravante de lo del viernes, porque todo el mundo apostó a favor y por lo tanto hubo dos impactos. El impacto electoral, de resultado electoral imprevisto, y el impacto de que habían apostado todo a favor y fue todo en contra. Porque se disparó el riesgo país y quedamos en segundo lugar después de Venezuela. Sí, estamos ahí, segundo. Casi 2.000 puntos hoy de riesgo país. 1.970 y pico estamos ahí. Y la pregunta es, ¿qué se hace a partir de ahora? Bueno, todo esto ya se sabe, es historia. Me parece que esta comunicación fue positiva. Pero claro, también es lógico, Edgardo, Alberto Fernández no es candidato, o sea, es candidato pero no es presidente, ni mucho menos, hay una elección de por medio. Digamos, él le abrió un paraguas a Alberto Fernández, lógico. A ver, cualquiera lo hubiera hecho en política. Pícaro dijo, yo no soy, ¿por qué voy a ir a hablar si yo todavía no gané la elección? Tengo entendido que en la charla de hoy, incluso el propio Alberto dijo, hacer una reunión pública va en detrimendo de Macri, le dijo a Macri. Lo que pasa es que no quiere pagar ningún costo político en quedar pegado al gobierno, que está tomando todas estas medidas. Bienvenidas, digamos, las medidas después vos las vas a detallar, ¿no? Si sirven para paliar el bolsillo de millones de argentinos, que esta devaluación del dólar, no sé cuánto, de 33, 35%, realmente le destroza el bolsillo. Bienvenidas sean todas estas medidas, pero lo que dijo Fernández, por ejemplo, en la conferencia de prensa, ojo, porque esto tiene riesgo. Sí, tiene riesgo. Acá el gran tema es el tema de los dólares. Por eso hoy el dato, más que la suba del dólar, más que los problemas, fue que el Banco Central hizo 5 licitaciones, vendió 248 millones y después vendió lo del Tesoro. O sea, en total vendió 308 millones. No es lo que pasó el lunes y el martes, que eran intervenciones, dentro de todo, módicas, ¿no? En el medio también, después vamos a hablarlo con Guillermo Dietrich, digamos, de una convulsión junto para el cambio. Hay una discusión, hay algunos que hablan de que el presidente, ¿viste cómo se dice? Que el presidente sea presidente, ¿qué quiere decir? Sí. Que ya perdiste, ocupate. Que no haga campaña. Claro. Y otra discusión, no, el presidente tiene chance, dice que si bien la diferencia es abultada interiormente, que es básicamente la línea Durán Barba, Peña, dice, no, bueno, ese 47 puede bajar. Es difícil, ¿no? Porque los que votaron a Alberto Fernández, van a volver a votar a Alberto Fernández, ¿no? Y además, por el cómputo de los votos en blanco, puede aún subir. Bueno, les hablamos de dónde esperan poder sacar votos. Ahora, vos fíjate la locura que es este país, Marcelo, que el lunes, cuando había estallado, estalló el dólar, el riesgo país, todo estaba el resultado de las elecciones. En realidad, los dos candidatos, tanto Macri como Alberto Fernández, a su manera, crearon una mayor tensión política, porque Macri sale y no solamente no asume la responsabilidad de la Rota, sino que culpa a la gente que no lo votó por lo que pasó con los mercados. Alberto Fernández sale y dice, yo no tengo por qué reunirme con el presidente, no tengo nada que hablar con él. Todo eso le metió ruido, que recién empezó a distender el martes. El martes y hoy, ¿no? A ver, la conferencia de prensa de Macri el lunes no ayudó para nada. Porque, a ver, básicamente, primero fue culpa de ustedes, digamos, de los votantes, ¿no? Eso cayó muy mal. Y después insistí, diciendo, bueno, lo que pasa es que el frente de todos que ganó no tiene confianza en el mundo. Si ganó, por tanto, y todo el mundo piensa que va a gobernar, y vos decís, no tienen confianza, le metés más ruido al mercado. Y encima Alberto sale y dice, no tengo por qué hablar con el presidente. Dijimos, bueno, si los dos más importantes, candidatos de esta, y uno es el presidente de la nación, y el otro principal, fuerza de oposición, ¿se tratan así? ¿Qué es lo que nos puede esperar? Bueno, gracias a Dios. Hoy estuvo... Ahora, la situación es muy, muy delicada. Muy delicada porque se da el tema político de que, digamos, tenemos un presidente que es candidato y un candidato que todavía no es presidente. Y acá hay que transitar hasta octubre, ¿no? Y que mañana pasa la elección, ¿no? Exacto. Y me parece que, digamos, como hay especialistas, lo vamos a hablar, hay una cuestión de los mercados en el sentido de que quieren, más que el tema económico, ¿viste? Más si el dólar es 63, 61, 55, una cuestión política de gobernaría. ¿Cómo se llega a octubre? ¿Cómo se llega a diciembre, no? Así que, bueno... Está, Dietrich, antes que nada le vamos a preguntar a Dietrich el tema de los combustibles, ¿podés armar un lío? Julio, esta noche. No sé. Ministro, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, ¿qué pasa con los combustibles? ¿Quedan congelados por 90 días? Quedan congelados por 90 días. Está, eso está... Porque hoy se confundió una versión de que no estaba vigente eso, que mañana iba a haber un acuerdo con las empresas, una convocatoria, salió toda la Secretaría de Energía, ¿eh? No sé qué versión es, Hugo. Se tomó una medida y esa medida se va a implementar, que es los combustibles congelados por 90 días. Eso está ya, ¿no? Está... Llevamos tranquilidad a la gente que eso se va a cumplir. Sí, 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 claramente. Bien, bien, muy bien. Está Javier Alvaredo. Alvaredo, ¿quién es responsable de todo esto que está pasando? No, en primer lugar, claramente el gobierno, ¿no? Casi cuatro años de gestión, muchos planes económicos fallidos, con inconsistencias en los componentes básicos del programa macroeconómico, la política monetaria, la fiscal, la de ingresos, la cambiaria, basado siempre en supuestos hiperoptimistas y un error recurrente, que cuando esos supuestos hiperoptimistas no se cumplen, el gobierno queda corriendo detrás de los acontecimientos como ahora. No hay plan B, no hubo previsiones y luego, bueno, el corresponsable de todo esto es el Fondo Monetario Internacional, primero con validando un programa que tuvo que ser en un récord mundial modificado a menos de dos meses de haber sido implementado, y luego de haber impuesto medidas en lo monetario hiperrestrictivas y con claras muestras de que eso no se podía cumplir, generando dispensas, inclusive más allá de la carta orgánica del organismo, que generaron esta burbuja de que el apoyo internacional iba a ser posible que el gobierno reeligiera y creo yo que eso fue lo que generó en parte esta burbuja que vos mencionaste recién que ocurrió el último viernes, Marcelo. Roberto Kachanowski, a su entender, ¿por qué estamos como estamos? ¿Qué es lo que pasó? A ver, lo primero es la gran corrida se produce el lunes con la noticia de las elecciones. Esto está marcando que si la gente sale corriendo porque gana, digamos, el partido, digamos, ¿cómo se llama ahora? ¿todo junto? No me acuerdo. El frente por todos. El frente por todos. Si no se quedan en activos líquidos como son bonos, acciones o plazos fijos, yo me imagino que nadie va a hundir un peso en la Argentina en una fábrica. O sea, si ya tengo una señal muy negativa al respecto, o sea, no sé si se entiende lo que digo, si en lo más líquido salen corriendo por el resultado electoral que podría ser el kirchnerismo al próximo gobierno, ¿quién va a invertir, va a hundir una inversión en la Argentina? Esto por un lado. Por el otro lado tenemos al gobierno que a mi juicio le sigue faltando algo que para mí es clave, un plan económico. Yo creo que nunca quisieron tener un plan económico y hace falta un plan económico muy consistente y les voy a dar un ejemplo. No digo que tiene que ser exactamente el mismo, pero voy a dar un ejemplo. En 1985, Grispoch era ministro de Economía, venía patirando, patirando, la inflación estaba en el 30% mensual, Surruila anuncia el famoso plan austral, yo no lo comparto plenamente pero estoy simplemente demostrando. A los cuatro meses Alfonsín gana las elecciones de medio término con la fusta bajo el brazo porque generó tal shock de confianza ese plan económico en lo político y en lo económico que dio vuelta el mal humor político de la gente. ¿Y el gobierno está a tiempo ahora? Yo creo que si se ponen las pilas no sé, yo no puedo decir que el resultado va a ser pero lo que digo es que si se ponen las pilas y hacen un... Porque la pregunta es ¿por qué voy a votar al gobierno? ¿Qué me ofrece desde el punto de vista de la política económica? Yo sé lo que del otro lado lo que no sé es qué quieren hacer con la economía y yo creo que lo que hace falta es algo que nunca quisieron hacer que es un plan económico general que se va a hacer en lo fiscal que se va a hacer en lo monetario es más en lo monetario hay que hacer cosas muy muy fuertes que se va a hacer con el sector público y después ir avanzando gradualmente pero el plan de shock hay que anunciarlo de golpe no se puede estar a medias tintas en estas circunstancias Alvaredo hablamos con Edgardo del tema que pasó el viernes que muchos dicen usted digamos hizo un informe y de alguna manera lo invitamos por esto el día 7 o sea el miércoles diciendo casi hablando de los resultados que se dieron y diciendo que ese análisis de un empate podía volverse en contra del propio gobierno el día lunes cosa que después pasó digamos que es clara y evidente consulta a brujas no mirá la verdad que era yo lo que me de manera intuitiva no me cerraba esa paridad que se hablaba y tampoco me cerraba esos movimientos de inversiones aún pensando que hubiera un 50 y 50 posibilidades yo lo que hice mirá esta es la novena elección presidencial desde que recuperamos la democracia y en esos 8 casos uno tiene evidencia estadística como para hacer algunas proyecciones yo simplemente lo que hice fue tirar proyecciones respecto de un conjunto de variables muy amplio y los votos que podía lograr el partido justicialista en particular y no me daba de ninguna manera esa paridad sobre todo en la provincia de Buenos Aires y después bueno claramente uno después tiene vida social tiene vida profesional habla con gente y fui consolidando un poco ese escenario después y claramente yo ahí lo que puse Marcelo es que era un escenario optimista le daba 45% contra 36 del gobierno un escenario optimista para el gobierno yo la verdad me parece que el tema este de encuestas se parece un poco más a Hollywood donde hay cada vez más efectos especiales y menos argumentos la verdad cuando uno mira el voto depende básicamente de factores económicos y la coyuntura económica de hoy te marcaba que el voto iba a ir para este lado o sea viendo los datos del INDEC era imposible que hubiera un empate deterioro en el mercado de trabajo tenés 3 puntos más de desempleo 5 puntos más de subempleo 5 o 6 puntos más de precarización laboral caída del consumo de 12% interanual caída del salario real del 20% digo bueno uno digo hay que ponerle ganas digamos para pensar que la gente sobre todo la clase media fuera a votar en más ahora vamos a volver pero quiero decir a todos está Jaime Bailey después vamos a hablar con él que está observando que está escuchando a ver cómo nos ve a los argentinos Dietrich acá hay dos cuestiones una es la coyuntura producto del resultado electoral y otra es octubre ¿por qué estamos así con este dólar que explotó con el riesgo país que también explotó? lo dijo Kachanovski y creo que no hay que ser un experto en economía para darse cuenta de que lo único que cambió del lunes al viernes fue el resultado de la elección del domingo y eso claramente generó mucha incertidumbre desconfianza y esta situación en las variables económicas pero vio que Alberto Fernández culpó al oficialismo les pidió que vayan a decir al exterior que como dijeron que Argentina era como Venezuela como que ustedes son los culpables de esta situación que se vive y no el resultado yo no creo que acá sea una cuestión de echarse culpas claramente se generó a partir del resto de la elección desconfianza ahora creo que es rol de todos de reconstruir la confianza en Argentina hoy lo que hay es falta de confianza en nuestro país y eso es muy malo ¿para quién? para la gente la gente es la que sufre cuando sube el dólar aumenta la inflación las tasas de interés la PYME el riesgo país subió 1200 puntos en dos días de 800 a casi 2000 digamos claramente es muy malo y muy negativo y esto para clarificar la gente se expresó con claridad hubo un grupo muy grande de gente que por las dificultades económicas por la angustia por la desesperanza terminó eligiendo otras opciones entre ellas el cristianismo hubo un grupo muy grande de gente casi 8 millones de personas que a pesar de muchas de las dificultades económicas que decimos ponderó priorizó otros elementos consideró o considera de que el camino va a llevar a todos a estar mejor económicamente que es la realidad la realidad es que tenemos tres años de medio gobierno con un año y medio gobierno que requirió mucho esfuerzo los cambios la situación que recibimos del país era mucho peor de la que esperábamos eso requirió trabajar en un montón de cosas que generó esta situación económica pero Marcelo Edgardo esto ya lo hicimos la base sobre la que estamos partiendo o la que partimos para un eventual próximo gobierno totalmente distinta del 2015 y eso es lo que también millones de argentinos sintieron y lo que no tengo duda que hay un montón de gente de las cuales muchas no votaron ustedes saben que de las PASO a las generales hay millones de personas que se incorporan a la votación que van a acompañar también en esa mirada no tengo duda que hay personas de otras fuerzas políticas que no nos votaron de Lavagna de Gómez Centurión de Spert que también nos pueden acompañar en este proceso en las próximas elecciones y también eventualmente gente que votó al quichinerismo la realidad que hay hay gente que toman la decisión del voto a último momento por un montón de factores que quizás nos vieron lejanos que quizás no supimos explicar alguna cosa en la cual a cada uno de ellos de esas millones de personas que pueden votarnos sumadas a las millones de personas que votaron es entendemos sabemos el esfuerzo que hicieron pero pero Marcelo la realidad es que estábamos saliendo de este proceso estábamos saliendo la inflación estaba bajando la economía estaba mejorando había un montón de variables que iban a pasar y esto qué significa no es el equilibrio fiscal por el equilibrio fiscal en sí mismo es que hicimos el esfuerzo de forma tal de comenzar un proceso en el cual esto va a ir llegando a todas las personas y lo que no tenemos que hacer como país es tirar por la borda todo el esfuerzo que hicimos ahora Guillermo esto que a ver dos cosas una o sea ustedes piensan que la elección el domingo se puede revertir claramente claramente se puede revertir tengamos en cuenta que la elección es el 27 faltan 70 días tengamos en cuenta que hay un montón de factores en estos procesos políticos que pueden cambiar para un lado o para el otro no tenemos ninguna duda y recién comentaban de las reuniones que tuvimos y es la convicción que tenemos en el gobierno es la convicción que tenemos como fuerza política hoy hubo representantes de los bloques de diputados de que se puede revertir esta elección y que podemos ganar la elección y esto también se alimenta con miles y miles y miles de mensajes de gente que está muy movilizada y que también le hablamos a cada uno de ellos perdón de todo el país yo he recibido mensajes del transportista que me crucé en Chaco la semana pasada de la señora que maneja la PyME que fabrica cortines en Córdoba que conocí la otra vez gente de laburo gente que a cada uno de ellos le cuesta y le ha costado enormemente pero que tienen no quieren resignarse y tienen su esperanza y están movilizados para que trabajemos todos juntos en tener un mejor resultado en octubre e ir a una segunda vuelta en noviembre y cambiar y ganar esta elección digamos una era la pregunta sobre si piensan ganar y la otra el diagnóstico entonces es que digamos lo que pasa en el mercado es culpa digamos de frente de todos nuevamente no quiero decir que es una cuestión de culpas nuevamente yo te pregunto Marcelo el viernes nadie iba a comprar dólares alocadamente el jueves tampoco el viernes hubo una había aumentado un poco pero dentro de cierta lógica el lunes si que cambió entre el lunes y el jueves que cambió que ganó el frente de todos pero bueno pero ahora pero perdón la realidad es esta tesis que fue la que puso el presidente el lunes no también tirase un como se dice un tiro del pie un tiro del pie porque si usted dice el frente de todos el culpable de esto el frente de todos sacó 15 puntos no es una cuestión de culpable pasó eso Macri habló a las 3 y pico de la tarde a las 4 pasó eso durante el día entonces pasó eso es reversible eso sí claramente y por eso Mauricio llamó a cada uno de los candidatos no solo Alberto Fernández a La Habana a los otros 3 candidatos pudo hablar con 4 de 5 porque claramente y fue muy positiva ese lugar la conversación telefónica que hoy tuvieron hoy nos la contó en la reunión de gabinete con Alberto Fernández todos podemos colaborar en este proceso a la estabilidad de los abriales macroeconómicos pero nadie va a querer quedar pegado en las medidas que toma el gobierno pero no es una cuestión de quedar pegado las medidas nosotros estamos en el gobierno y vamos tomando medidas todos los días todos los días tomamos medidas algunas que son visibles otras que son un impacto estamos yendo estamos tratando de llegar el viernes o el sábado a abrir la entrada a Villa Langostura en Bariloche digamos el país sigue moviéndose y tenemos que resolver cosas usted dijo que no hay que tirar nada por la borda pero este aumento desmedido del dólar esta devaluación fuerte va a ser que aumente los precios que aumente la inflación la de julio va a ser baja porque viene en baja pero ahora cuando tengamos agosto septiembre otra vez es cierto es en agosto la de julio se anuncia mañana si no me equivoco iba a ser bastante más baja que la de la de junio y la de agosto iba a 1.8 la inflación y la de septiembre iba mucho menor claramente todo esto generó un clima de incertidumbre que dispara estas variables que tienen este impacto tenemos que trabajar entre todos y entre todos es entre todos en bajar esta incertidumbre y la mirada hoy en la conversación telefónica que fue es de de una mirada común que es positivo en que cuanto más certidumbre generemos a un montón de gente ahí hablaban de la gente de afuera pero es la gente de adentro digamos estamos en un mundo muy globalizado hay muchas cosas que es muy difícil de comprender cuál es la dinámica de esta porque este mundo no tiene nada que ver más allá de el plan no plan con aquel mundo del 85 digamos no existía internet pero le iba a preguntar eso usted tomó la parte de Kachanosky que le convino pero no habló no tomo todas de que no tienen plan yo tengo una mirada de que si tenemos un plan por ahí a Roberto ese plan no le gusta pero claramente tenemos un plan muy completo en todo en cómo administramos el Estado cómo lo vamos haciendo más eficiente cómo vamos simplificando la economía le quiere decir algo y desburgrándola cómo vamos haciendo infraestructura de calidad para transformar las bases en nuestro país digamos por qué hicimos kilómetros y kilómetros de rutas y autopistas yo estuve la semana pasada recorriendo 150 kilómetros sobre el tren de carga de 100 vagones que es un hito en Argentina recuperando los trenes de carga eso no existía y no existió durante los últimos 50-60 años perdón con esto pero lo que genera eso es las posibilidades de que una persona trabaje produciendo en Salta, Tucumán Santiago del Estero Chaco Jujuy que lamentablemente que esto es lo mismo que la explicación de la economía eso no le llegó a la gente todavía más allá que lo venimos haciendo hace 3 años porque tarda más tiempo porque el tren recién lo estamos terminando todavía falta falta los ingresos del tren a los puertos y es un proceso que si no nos gana la desesperanza la resignación eso está a la vuelta a la esquina pero tenemos que continuar ese proceso que es el que genera empleo para la gente y mejor ingreso Guillermo usted dice bueno el tema de triunfo de frente para todos usted ha cuestionado mucho el populismo ahora las medidas de hoy no son populistas las medidas de hoy son medidas que toma el presidente escuchando a la gente a partir también de una situación económica que tiene el impacto que Edgardo decía y que es parte del trabajo que hemos venido haciendo con mayor con menor éxito con mayor rapidez con menor rapidez en ir acompañando y escuchando los distintos sectores de la sociedad nuevamente sabemos en un entorno que no fue nada fácil no a nadie le gusta aumentar las tarifas a mí me tocó aumentar las tarifas de transporte pero la realidad que el colectivo valía tres pesos en Buenos Aires y nueve pesos en Córdoba esa es una realidad que había en el 2015 cuando tuvimos que hacer eso que claramente para la gente fue negativa le impacta en su nivel de ingresos de consumo hicimos al mismo tiempo medidas para los más vulnerables la tarifa social la red sube eso fue lo que nos primó durante todo nuestro gobierno sabiendo que aún haciendo esas cosas claramente no alcanzan y que esas cosas claramente la evaluación del gobierno digamos si piensan que me hicieron todo bien que hubo un voto tan en contra dije en el momento que hicimos todo bien no no digo bueno si bueno está defendiendo la poesía del gobierno no 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 porque se votó tan en contra porque es como un voto bronca la clase media le votó en contra lo dije cuando empecé hubo centros urbanos millones de personas que no votaron al gobierno y uno de los factores principales yo no me quiero poner a interpretar el voto de la gente pero claramente fue no aguanto más haciendo este esfuerzo estoy exhausto y no es que fue porque se le pasó por la cabeza porque es lo que les pasa a las personas porque es lo que viven todos los días y no es porque te lo cuentan porque uno lo ve porque yo estuve la semana pasada en Florencio Varela estamos haciendo un metrobús y agarré vi la hora el metrobús y caminé las dos cuadras y de vuelta hablando con la gente de Florencio Varela pero y a esa gente que le dice usted para que los vota a los que dice yo no puedo más no puedo no me alcanza la plata mi familia no puedo hacer esfuerzo que ya hicimos el gran esfuerzo porque usted quiere que esa gente lo vote pero que ya lo hicimos el gran esfuerzo claramente desde nuestro lugar queremos que la gente nos vote pero principalmente queremos no perder todo el esfuerzo que hicimos como país acá no vinimos nosotros a ganar elecciones sino que vinimos a hacer a Argentina un país mejor y en muchos aspectos es un país mejor es un país con mejores instituciones es un país con transparencia y sin corrupción es un país con mucho más federalismo es un país donde hay una justicia independiente es un país que tiene un diálogo con el mundo que esto también vos generás un diálogo con el mundo y abrís mercados al otro día recibí los beneficios de esto no todo eso es un país mejor y no tengo duda perdón y no tengo duda Marcelo que esto lo comparte quienes nos votaron y quienes no nos votaron no es que eso que algunos dicen a la gente no le importa el metrobús a la gente le importa el metrobús pero también es cierto Guillermo que la inflación empeoró que aumentó el nivel de empleo que hay problemas con la pobreza que viene sube baja pero que ahora viene subiendo eso también es una realidad y todo eso fue lo que impactó a millones de personas y por qué pasó todo eso porque el proceso de hacer las transformaciones profundas que requería nuestro país lamentablemente requieren un esfuerzo que hubo mucha gente que dijo basta yo no yo quiero ir a un proceso mucho más fácil un proceso en el cual me sea mucho más fácil llegar a fin de mes pero lo que sí le digo a esas personas es que estamos en ese camino a partir del 2020 la situación va a ser mucho mejor que la del 2019 el 2021 mucho mejor que la del 2020 y lo que les pedimos lo que les pido es que todos como sociedad como país hicimos un gran esfuerzo hicimos transformaciones muy profundas que no se hacen en nuestro país hace décadas hemos construido muchísimos estos cimientos ahora viene el proceso en el cual cada uno de esos esfuerzos empieza a tener un beneficio ¿dónde? en el bolsillo de las personas en una oportunidad de trabajo que no había en una oportunidad de crecimiento de trabajo y eso requiere confianza en que ese cambio está a la vuelta de la esquina la última por mi parte ¿cómo está el presidente? está muy bien está con fuerza obviamente tuvo un shock importante y él lo dijo porque las expectativas eran otras pero ¿estaba con bronca con las encuestas? la realidad que ahí el señor decía todas las encuestas decían otra cosa pero bueno es la realidad y por eso también es fundamental la democracia es bueno que haya elecciones que haya elecciones cada dos años creo que termina siendo bueno porque refleja que es lo que está sintiendo la sociedad lo que cada uno dice me parece y la sociedad está sintiendo esto y fue muy contundente en esa mirada y es muy respetable y una de las cosas es un presidente que tiene un mal resultado y que en dos o tres días hace tres salidas con conferencias de prensas con compartir opiniones con la población que creo que eso también habla de valores es decir no me escondo voy de la cara la verdad dije algo que por ahí se me malentendió pido perdón respondo a todas las preguntas estamos en democracia respetamos la elección o el proceso que se vivió pero nosotros como espacio acompañado por millones de argentinos estamos con total interés a convicción y fuerza para llegar a la pelea porque creemos y sabemos que esta elección se puede ganar quiero volver al inicio de esta charla entonces para que lo reitere se confirma por 90 días no aumentan los combustibles exactamente y qué pasa con el transporte tampoco no aumentan ninguna las tarifas no aumentan ninguna tarifa de acá a fin de año gracias 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 ministro bueno está Sergio Massa también está Santiago Cafiero Roberto Cachanosqui Javier Alvaredo está viniendo intendente ganó Posse sí ganó Posse en San Isidro y Catopois en San Martín y está Jaime Bailey está ahí observando todo después va a dar el veredicto ¿cómo le va Massa? usted sabe que yo hago una comparación sobre lo que pasó yo digo usted al llegar a un acuerdo político con Fernández Fernández hizo una apuesta todo a pleno salió el pleno y cobró se convirtió en uno de los ganadores yo creo que ganó el frente de todos todos pusimos nuestro granito de arena pero creo que sobre todo el granito de arena más grande lo puso la gente después cada uno de nosotros cediendo oposiciones Cristina porque usted fue criticado por lo que hizo sí bueno las críticas por eso decía que jugó a pleno y ganó las críticas vinieron de aquellos que querían que ganara el gobierno no vinieron de aquellos que soñaban con que le diéramos un vehículo un canal a la esperanza de millones de argentinos que querían un nuevo gobierno y una nueva mayoría en general las críticas vinieron de aquellos que querían la continuidad de Macri y que por ahí tenían más voz en ese momento pero me quedo con la caricia de miles de argentinos que nos agradecían a lo largo de la campaña el esfuerzo que hicimos y que permite que hoy tengamos a Alberto muy consolidado como candidato lo tengamos caminando con los brazos abiertos porque además todavía tenemos la oportunidad de seguir convocando otros sectores y sobre todas las cosas con la tranquilidad de saber que el 10 de diciembre vamos a tener un gran presidente Alberto va a ser un gran presidente Sergio le quería preguntar estamos viviendo un momento del día lunes hasta hoy y no sé esto indica que mañana también muy difícil se evaluó el 30% riesgo país yo lo escuchaba recién Marcelo hacer el análisis en realidad la devaluación o el riesgo país o la inflación no son un problema de las últimas 48 horas de este gobierno son un problema desde el origen este gobierno recibió la argentina con un dólar de 14 hoy lo tenemos a 60 este gobierno recibió la argentina con una inflación de 24 puntos hoy la tenemos proyectada a 70 fin de año y tiene el récord de inflación desde la hiper tiene el récord de inflación de los últimos 27 años este gobierno recibió la argentina con una deuda contra pbi del 20% o sea por cada 100 pesos que valía la argentina 20 pesos debíamos y deja la argentina con más del 100% de deuda contra pbi entonces en realidad lo que estamos viendo es los síntomas finales de una enfermedad que fue acumulando este gobierno a lo largo de los años con medidas erróneas con la mala elección de un camino con un camino equivocado o sea el culpable no es el frente de todos que gana la elección está claro que en las últimas 48 horas tuve la oportunidad de hablar con muchos actores del sistema financiero no solamente local sino internacional y el problema de la capacidad de pago de la argentina está planteado sobre todo por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y su programa de vencimientos 20, 21, 22 y ese es el mal acuerdo que firmó e incumplió Macri porque recordemos que estamos frente al cuarto incumplimiento del acuerdo con el fondo ahora o sea hubo incumplimiento en metas inflacionarias hubo incumplimiento en equilibrio fiscal hubo incumplimiento en las bandas nos hablaron de las bandas como si fuera la solución el lunes las bandas las dejaron pasar de largo porque además yo sí quiero decirle y quiero dejarlo claro el gobierno el lunes fue como un arquero que levantó las manos y dejó que le hagan goles yo no sé dejó correr el dólar pero no sé no sé si por falta de reflejos porque estaban todavía yokeados por esa enorme ola de esperanza que se manifestó en la Argentina el domingo o si por una cosa de decir ah no me votan bueno joróvense ahora y yo me inclino más por la segunda que por la primera hoy usted habla del fondo monetario hoy yo para tratar de enlazar lo que usted dijo con lo que dijo Alberto Fernández Alberto Fernández dijo no vamos a dejar de pagar la deuda y no vamos a desconocer los compromisos que adquirió el Estado Nacional absolutamente mire el presidente del default está acompañando a Macri no al frente de todos el presidente del default es Rodríguez Sá Adolfo Rodríguez Sá y está acompañando a Macri el equipo del frente de todos es el equipo que integran aquellos que trabajaron desendeudamiento que trabajaron pago al fondo monetario cancelación deuda con el club de París pero esto que quiere decir que van a renegociar porque él dice no vamos a desconocer los acuerdos nosotros tenemos una convicción de que el camino de la Argentina es cumplir los compromisos y las obligaciones tanto con los acreedores privados como los organismos multilaterales ahora está claro que el cuarto incumplimiento que este gobierno que firmó el acuerdo hace del acuerdo con el fondo habilita cuanto menos que discutamos honestamente en la Argentina que el acuerdo con el fondo hay que rediscutirlo hay que rediscutirlo hay que discutirlo desde el punto de vista de la sustentabilidad ¿sabe por qué? los muertos no pagan y está claro que la reacción del mercado es porque los muertos no pagan si Argentina genera una economía que genera dólares genuinos ¿usted dice que este gobierno no está muerto? no yo lo que digo es que para que Argentina pueda pagar necesito una economía que exporte que produzca que pueda bajar impuestos que genere empleo porque además el 80% del PBI de la Argentina es mercado interno y solamente el 14% del PBI de la Argentina son exportaciones entonces tenemos que hacer crecer a la Argentina que genera dólares genuinos y no seguir pidiendo plata prestada ahora ¿y eso cómo se va a hacer? porque una de las cuestiones que también se plantea es que no se sabe que va a ser el frente de todos en realidad yo creo que lo que hay es otra cosa no se sabe y el propio gobierno lo asemeja a Venezuela ¿no? lo más parecido a Venezuela es la Argentina de Macri de hoy 2000 puntos de riesgo país igual que Venezuela inflación descontrolada empezamos con el problema de abastecimiento de productos hoy clínicas de PAMI suspendiendo operaciones por falta de prótesis porque los proveedores de prótesis no le quieren entregar las prótesis porque no tienen valor esa es la Argentina de hoy yo le pregunto digamos más allá de todos los errores ¿cuánto tiene que volverse o retrotraerse para atrás usted Marcelo para encontrar una Argentina como esa? y por lo menos 18 años ¿no? o más entonces acá el problema más serio es que el gobierno es el que ha perdido la confianza de la sociedad y quedó claro el domingo y de los mercados y quedó claro el lunes el viernes el gobierno intentó generar una espuma usando inclusive recursos públicos o instrumentos públicos de que había una euforia del mercado por una supuesta encuesta pero eso es mentirse al solitario y el gobierno está acostumbrado a mentirse al solitario en realidad lo que tenemos es un gobierno que encerró al presidente en la realidad virtual que le generó Marcos Peña con los trolls con las operaciones de prensa y terminaron cayendo en la realidad el domingo cuando millones de argentinos se levantaron a la mañana agarraron su documento y le dijeron presidente su tiempo se termina queremos otro camino queremos otra Argentina queremos volver a una agenda donde la especulación esté en un segundo lugar en el primer lugar esté el trabajo y la producción queremos volver a una Argentina donde la gente no caiga en la educación pública sino que elija ir a la educación pública elija la universidad pública digamos queremos ir a una Argentina donde efectivamente tengamos relaciones con el mundo pero defendiendo el trabajo argentino defendiendo la industria nacional queremos una Argentina donde no manden las petroleras como pasa hoy que tenemos en duda a esta hora si mandan las petroleras o el presidente recién el presidente dijo que lo vamos a ver en los próximos 15 días ojalá tengamos la posibilidad en los próximos 15 días mañana saquémosle una foto al precio del combustible y dentro de 15 días volvamos a juntarnos en más a usted que conoce la provincia de Buenos Aires ¿qué explicación le encuentra a lo que ocurrió? porque todos especulaban que Vidal podía conseguir corte de boleta podía conseguir un mejor resultado que Macri y sin embargo también un aluvión de votos en la provincia ¿sabe lo que pasa? que Vidal quedó en la trampa de Macri Vidal terminó siendo más funcional a Macri que a los bonaerenses y entonces en la defensa de Macri Vidal terminó siendo Macri en la provincia para los vecinos de la provincia indudablemente indudablemente que la sociedad de la provincia de Buenos Aires también está cansada de los tarifazos también vive los mil despidos por día que hay en la Argentina también vive los 40 cierres de pibes por día que hay en la Argentina también vive la realidad de que el gobierno elige un camino que beneficia muy poquitos y que ha perjudicado a casi 30 millones de argentinos ahora Sergio y ahora a su modo de ver qué tiene que pasar para tratar de contener esto o sea el presidente es el responsable tiene que participar en un diálogo los otros candidatos políticos incluso Alberto Fernández el presidente tiene que digamos porque está acá hay una discusión lo planteamos al comienzo del programa si Macri es presidente o si es candidato porque pareciera que el candidato le complica la gestión de presidente bueno yo por ahora lo que vi es la reacción del Macri candidato un Macri candidato enojado con los que votan a otra fuerza política y les echa la culpa de lo que pasa en la Argentina en una cosa además muy como síntoma muy particular porque se pasó tres años y medio echándole la culpa al anterior gobierno y el día después de la elección le echa la culpa al gobierno que viene sin una sola autocrítica una no le pedimos mucho presidente le pedimos una autocrítica de los errores de su gobierno hoy el discurso bueno pidió perdón habló de errores una autocrítica una nos equivocamos en la batalla contra la inflación nos equivocamos en regalarle a las empresas de luz de gas de petróleo a los bancos y a las autopistas casualmente además todas empresas que son del círculo de amistades y de la familia del presidente todos los que perdieron 30 millones de argentinos porque usted mira los resultados de la economía del 2018 Marcelo y en la Argentina perdieron las pymes perdieron los comercios perdió ingreso el jubilado perdió ingreso el trabajador ahora hay 5 grupos de empresas que ganaron mucha plata empresas de luz de gas de petróleo de autopistas y bancos muchas de ellas además del círculo de amistad de familia del presidente su hermano de la vida Nicolás Caputo entonces indudablemente cuando uno mira el resultado de las decisiones uno espera que el presidente haga autocrítica y diga mire la verdad me equivoqué en esto en esto en esto nosotros hicimos la autocrítica ¿por qué yo creo que el domingo la sociedad fue tan masivamente acompañar al frente de todos? porque aprendimos que teníamos que resignar vocación de espacios personales para elegir un liderazgo de consenso y así surge la consolidación de Alberto como candidato porque aprendimos que teníamos que resignar nuestras peleas personales para darle a la sociedad argentina la esperanza de un nuevo proyecto de país y una nueva mayoría porque aprendimos que teníamos que convivir entre todos porque cuando dividimos a las fuerzas que representan a los sectores de clase media y a los sectores populares ganan muy poquitos y creo que la sociedad también en eso generó un marco de confianza y de esperanza alrededor de esa idea Sergio está tuiteando Bolsonaro de vuelta lo voy a dejar a Marcelo porque no tengo monitor para verlo Marina tiene la voz se los comparto yo lo que está diciendo en este momento el presidente de Brasil Jair Bolsonaro dice Fernández y Kirchner obtuvieron el 47% de los votos en las elecciones del domingo como resultado el peso se depreció de 45 a 59 una pérdida del 30% el riesgo país aumentó de 860 perdón a 1800 puntos y las acciones perdieron el 50% de su valor los precios comienzan a aproximarse a los valores de un país cada vez más parecido a Venezuela y un tercer tuit en el que insiste con algo que ya había dicho la semana pasada dice Río Grande de Osul que es la ciudad fronteriza con la Argentina corre el riesgo por el giro a la izquierda de Argentina de experimentar el mismo sufrimiento de Roraima en relación a Venezuela estos son los mensajes del presidente de Brasil que se mete de lleno en lo que está pasando en la Argentina principal socio argentino bueno a ver lo primero que le quiero decir al presidente de Brasil y a los que por ahí miran desde afuera de la Argentina la elección de Argentina es que los argentinos aman la Argentina no se quieren ir ni a Brasil ni a ningún otro país y se van a quedar acá peleando y poniendo de pie a la Argentina de hecho el domingo lo demostraron millones de argentinos se levantaron agarraron la libreta y a pesar de la tragedia que significa este gobierno del dolor y la decepción que generó de la bronca en millones de argentinos siguieron confiando en el sistema democrático y fueron a poner su pequeña cotita de esperanza para decir queremos poner de pie a la Argentina queremos levantarnos creemos en el futuro de la Argentina creemos que tenemos futuro entonces mi primera reflexión los argentinos aman la Argentina no se van a ir a Brasil ni a ningún lado y la segunda cuestión es a diferencia del presidente Bolsonaro nosotros tenemos que ser respetuosos de la política interna de Brasil no meternos en la política interna de Brasil y entender que el 11 de diciembre aún con las diferencias que podemos tener ideológicas con el presidente de un país hermano como principal socio comercial de la Argentina vamos a tener que tomar de la mano a los brasileros a las industrias brasileras y a nuestros hermanos brasileros para ser potente al Mercosur que es nuestro primer lugar en la región después los dirigentes los presidentes son un accidente en la historia de los países Argentina y Brasil tienen de Tancredo Neves y Alfonsín para acá una historia mucho más fuerte que lo que pueda decir en un momento electoral pero ¿qué le parece que hay algo atrás de esto? porque ya llama la atención que un presidente de otro país no solo una vez sino varias veces del domingo en adelante además si gana Fernández para tener que sentarse y el 11 de diciembre vamos a estar sentados con el gobierno de Brasil peleando para vender trabajo argentino en Brasil Alberto va a ser el presidente que se ponga al frente de la venta de trabajo argentino en Brasil y en el mundo gracias gracias Sergio Massa bueno hacemos una pausa que tenemos un montón de cosas está Santiago Cafiero si el jefe de campaña de Alberto Fernández están dos intendentes del conurbano que ganaron está Catopoy de San Martín y Pose de San Isidro Pose es creo que uno de los tres los únicos que ganaron si cambiemos Vicente López San Isidro y San Miguel bien está Cachanoqui está Javier Alvaredo está Jaime Bailey vamos a hablar con él hacemos la pausa o no enseguida dale así es ¿qué tiene en la cabeza Alberto Fernández? es lo que todos quieren saber sobre todo quieren saber ¿cuál es el plan económico? claro porque de todos lados le están pidiendo que muestre las cartas y que muestre el equipo pero digamos el nombre clave del equipo es Santiago Cafiero está acá esta noche en Aos Voces ¿qué tal Santiago? muy bien ¿van a mostrar las cartas o no? es un plan económico que es lo que quieren pero lo que pasa es que eso es una etapa posterior me parece que nosotros tenemos que ser respetuosos del proceso electoral el proceso electoral todavía está en marcha si bien tuvimos un muy buen resultado en las PASO nosotros tenemos que llegar a octubre también despertando esta expectativa y despertando esta esperanza en nuestro pueblo en nuestra gente y eso es lo más importante hoy después habrá tiempo para anunciar gabinetes y me parece que hoy Alberto Fernández no necesita tener soportes económicos o nombrar funcionarios o futuros funcionarios porque él es creíble él es creíble y porque él tiene atrás al peronismo y el peronismo es una cantera infinita de cuadros políticos de cuadros técnicos con mucha capacidad y con mucha trayectoria si no va a ir a Estados Unidos si viene el fondo acá se va a reunir con la gente del fondo si ya se reunió Alberto Fernández es un hombre de consenso y de diálogo que hoy estuvo muy de boga muy en boga esto cuando lo han llamado siempre ha respondido y hasta incluso cuando el Fondo Monetario Internacional se quiso juntar con él él se juntó no tuvo ningún problema juntarse con Werner cuando visitó la Argentina con él y con fondos de inversión etcétera digamos también lo que pasa es que nosotros tenemos que también pensar cuál es la deuda interna que tiene el país bueno y ahí también hay que poner un foco acá hay cuatro millones de nuevos pobres en Argentina hay 23 mil pymes que han cerrado ahí yo escuchaba que parecía que el problema se había iniciado el lunes por el resultado del domingo en tres años y medio bueno pero en tres años y medio Marcelo acá se fugaron 70 mil millones de dólares de la Argentina entonces y eso no empezó eso no fue el lunes no fue a partir de los resultados electorales esto es lo que viene pasando con un modelo que fracasó desde el primer día que equivocó que equivocó el diagnóstico que equivocó las herramientas y que evidentemente bueno ahora Santiago pero no puede resolver el problema si es cierto que o sea el este frente ¿no? donde está el kirchnerismo como un sector importante tiene un pasado reciente digamos gobernó 12 años y en el mundo se paran los pelos de punta cuando lo prensa ¿cómo van a hacer para remontar eso? porque eso digamos te puede gustar o no pero existe existe un prejuicio un prejuicio muy alimentado por parte del gobierno el gobierno en su avidez electoral y de estrategia electoral que hizo profundizó la polarización y profundizó y demonizó a la oposición profundizó la grieta política bueno eso ha tenido un costo ha tenido un costo para todos los argentinos no para nuestra fuerza política eso ha tenido un costo para todos los argentinos ¿por qué? por lo que se dijo hoy acá anteriormente que se había demonizado a la oposición de que si la oposición llegaba tenía una tendencia hacia Venezuela o que iba a hacer una política relacionada a una suerte de autoritarismo y esto se ha escrito durante desde el año pasado Durán Barba viene escribiendo de que si el kirchnerismo gana va a armar a batallón militante y a motochorros para hacer una milicia como existe en Venezuela esto lo escribió Durán Barba en perfil digamos es público entonces desde esa visión de odio desde esa visión de miedo bueno efectivamente se genera un prejuicio hacia toda la oposición porque esto nos incluye a todos porque no es solamente el kirchnerismo el frente de todos el frente de todos es el kirchnerismo que es muy importante pero también son los gobernadores es ese peronismo que antes no estaba ese peronismo más territorial son los intendentes que muchos habían participado en otras expresiones del peronismo que se juntan y que se unen es Victoria Donda son espinosolanas son sectores de progresismo es la CGT en pleno prácticamente los movimientos de trabajadores los movimientos sociales es decir no hay que caer en un reduccionismo me parece que este el análisis más acertado es que el frente de todos es un frente plural es un frente amplio que ha encontrado una síntesis que ha encontrado una síntesis que es Alberto Fernández y esa síntesis se impuso en las elecciones porque demostró que tiene las cualidades necesarias para este momento histórico Santiago Cafiro a raíz de lo que está diciendo usted ahora ¿hay un repliegue táctico de Cristina Kirchner dejarle el escenario todo a Alberto Fernández porque es como que se replegó se quedó en el suido y dejó que todo el protagonismo lo tenga él bueno Cristina es a ver Cristina es la que tuvo la visión estratégica de lo que había que hacer en la Argentina básicamente que era la necesidad de construir un frente amplio que contenga a muchos sectores de la oposición para confrontar un modelo político nosotros en ningún momento hablamos con virulencia hacia el presidente o hacia su gobierno lo que decimos es que nosotros representamos otro modelo político otro modelo económico otro modelo cultural y me parece que eso es lo que Cristina vio estratégicamente y tácticamente fue Alberto Fernández el encargado de ejecutarlo ¿por qué? porque pudo unificar y pudo tender esos puentes necesarios entre toda esa oposición ¿pero las decisiones las toman en conjunto? las decisiones muchas las toman en conjunto y muchas las toma solamente Alberto Alberto digamos si gana en octubre o en noviembre si llega a ver Balotage ¿va a armar su gabinete él? sí claro o va a ser o Cristina va a influir no, el gabinete lo arma Alberto Fernández porque va a ser el presidente probablemente la consulte a Cristina porque es una experiencia que uno no puede obviar estuvo ocho años de presidenta y es una experiencia que uno puede valorar y puede tener en cuenta ahora el gabinete lo arma Alberto Fernández ¿ustedes no ¿ustedes no creen lo que dice Dietrich y otros integrantes del gobierno que son capaces ellos dicen de dar vuelta a este resultado? bueno eso lo dirá la gente yo pienso que no pero eso lo dirá la gente y tenemos que ser respetuosos todavía no se votó eso va a ser en octubre yo creo que hoy hay una expectativa muy grande una expectativa que desborda cualquier análisis de encuestas cualquier tabla de Excel o cualquier estadística que uno pueda poner hay una efervescencia importante de parte de muchos argentinos y argentinas que creen que merecen otro país que merecen otro gobierno que merecemos vivir mejor que merecemos estar en un país donde no cierren 23.000 pymes donde no se caiga el empleo donde no donde podamos soñar en tener una Argentina para todos ahora también es un país donde bueno hablamos al comienzo hace tres días estamos una licuadora con el dólar arriba los precios lo que se viene los precios van a aumentar y entonces octubre 26 de octubre que es acá no más parece una eternidad ¿no? bueno por eso nosotros le pedimos al presidente que por lo menos hasta el 7 de septiembre el 7 de septiembre se inicia la nueva campaña electoral hacia octubre por lo menos hasta el 7 de septiembre que se ocupe de ser presidente él tiene los resortes para resolver ¿qué significa eso? porque yo se lo escuché también a Alberto Fernández en la conferencia de prensa que no actúe en campaña sino que actúe como presidente bueno porque pareció que actuó como los dos primeros días digamos ¿no? apareció que actuó más como candidato a presidente que como presidente primero la primera exposición es con su candidato a vicepresidente ni siquiera es con su actual vicepresidenta no hace una conferencia de prensa de gestión sino lo que dice lo que hace es enojarse con el votante enojarse con los argentinos y con las argentinas que según él no lo han entendido no lo han comprendido en profundidad y en segundo lugar enojarse con con Alberto Fernández y con la oposición porque expresan desconfianza en el mundo supuestamente que él considera ese mundo que Argentina no trajo un peso que Argentina no trajo ninguna inversión la inversión privada es insignificante y nosotros lo que proponemos es otra cosa nosotros proponemos un camino de crecimiento un camino de generación de empleo de generación de exportaciones de poder pagar nuestras deudas a partir de dólares genuinos de parte del esfuerzo y del trabajo de los argentinos eso es lo que nosotros estamos proponemos hoy digamos ¿qué le dijo Alberto a Macri? no habló cordialmente se puso obviamente hoy yo tengo una vieja relación una vieja y mala relación con quien con Macri los dos digamos creo que se vieron solamente dos veces y siempre fue complicada pero ¿cómo fue el diálogo? no fue cordial fue una charla cordial según lo que él me comentó yo no estaba con él presente fue una charla privada lo que él me comentó es que fue una charla muy cordial en la que él obviamente se puso a disposición si así hacía falta pero también remarcó cuáles eran sus dificultades y sus limitaciones él no es presidente electo ni siquiera es presidente no es presidente y no es presidente electo no está en él la facultad de resolver o de equilibrar una macroeconomía que ya venía de antes muy desordenada y que se termina a desordenar el lunes convengamos una cosa en julio el informe de julio del Fondo Monetario Internacional de este Fondo Monetario Internacional socio de este gobierno dijo que la Argentina iba a tener las proyecciones eran una inflación de 40% y una caída del producto de 1.3 y eso fue en julio no fue después del domingo gracias bueno ahí está Cachano volvemos que ya estuvimos con ellos al comienzo del programa ya venimos con los intendentes está Jaime Bailey también con su libro pero vamos a redondear la nota que habíamos comenzado bueno han escuchado a Dietrich escucharon a a Massa a Santiago Cafiero ¿Usted cree que se puede revertir como dice Dietrich? ¿Resultado electoral me decís o la situación financiera? No la situación no la del resultado No mirá la aritmética da pero requiere de una serie de supuestos que parece sería como ir al casino y hacer 5 o 6 plenos seguidos ¿Por qué dice que da la aritmética? No porque uno piense que se aumenta la participación baja el voto negativo y no crece el voto del Frente por Todos podría caer abajo de 45 pero después necesitas que todos esos votos vayan a la fórmula que encabece el presidente Magri que son cosas digamos en un excel te da en la realidad a mí me parece difícil Ahora Javier digamos el tema económico no puede la preocupación de la gente ¿Qué puede pasar? Lo temo que bueno acá viene una una licuadora hasta el 27 de octubre ¿o puede parar eso? No mirá a ver el tema de la paridad del precio de los bonos uno los ve en niveles que están demasiado bajos con rendimientos que ya están digamos como si estuvieran en default prácticamente entonces ahí uno debe pensar que eso se va a estabilizar pero a tasas Marcelo 30 y pico por ciento va a haber más más recesión digamos aparte acá hay una cuestión dejame si querés corregir algo que dijo el ministro de Trietrich me dijo subió el riesgo país lo relevante del riesgo país es cuando está en un nivel tal que te permita acceder al mercado Argentina hace más de un año no tiene acceso al mercado que esté en mil mil quinientos dos mil para el hecho relevante que es si podés acceder al mercado es lo mismo y después también el salto en el riesgo del país fue una cuestión técnica digamos esta avalancha especulativa y racional que vos mencionaste al principio hizo que muchos fondos tuvieran una apuesta y el lunes tuvieron que salir a vender esos activos que habían comprado y no hay compradores entonces no tenés precio y eso es una cuestión más técnica que política ahora Cachano ¿cómo se pudieron equivocar? tanto los inversores me parece que escuché cosas realmente sorprendentes bueno Dietrich tomó una parte de lo que vos dijiste pero el plan se olvidó digamos me parece que fue tomando temperatura Cachano lo acusó de veterano me escuché todas las cosas que realmente me sorprenden a ver por ejemplo si 12 años de kirchnerismo fueron tan buenos y tiene tanto prestigio Alberto Alberto cuando salió que 17 puntos de diferencia el dólar debería haber bajado los bonos deberían haber subido y la bolsa debería haber explotado de alegría y fue todo al revés entonces la verdad que me están vendiendo humo es tan ilógico lo que me dicen que yo no lo puedo entender francamente como economista si yo tengo un tipo que tiene 17 puntos de ventaja y va a ser el presidente y al otro día se me cae todo el mercado me parece que ahí tenemos una explicación ahora no no vos escribiste en la nación creo en Infobae o en Infobae que el problema era que el gobierno le dio prioridad a los planes sociales y no a la clase media que era su base de sustentación es así el gobierno despreció a mi juicio a quienes le dieron el voto exprimido como un limón a la clase media Argentina es un país donde como siempre digo hay 20 millones de personas que todos los meses pasan por el Estado a buscar un cheque y hay con toda la furia 6 millones y medio 7 millones de personas que trabajamos en blanco tenemos que pagar eso eso es inviable por donde se lo mire el otro día estaba en La Rioja 60% de la población o de la gente que trabaja en La Rioja trabaja en el sector público bueno pero eso fue histórico en la Argentina por eso los gobernadores también pero lo que pasa es que ahora llegaste a niveles de gasto público vos fuiste agregando al empleo público que subió un 70% en los últimos años en las provincias le agregaste cantidad de planes sociales le agregaste 3 millones y medio de jubilados que nunca habían aportado y eso es infinanciable entonces yo te digo hoy tenés 47 puntos 46 puntos de gasto público consolidado en la nación eso hay que financiarlo ¿cómo lo financiamos? las únicas formas que hay son o cobro impuestos o me en deuda en el mercado interno o tomo deuda en el mercado externo o emito moneda no hay otra o bajo el gasto público como nadie quiere bajar el gasto público estamos sistemáticamente discutiendo una crisis atrás de otra en la Argentina el problema de la Argentina es que nadie quiere aceptar que la Argentina no se va a construir y te redondeo Argentina ¿sabes con qué se construyó? con gente que vino a trabajar inmigrantes que venían a trabajar y quieren construir la Argentina con planes sociales no funciona eso funciona trabajando Alvaredo todas estas medidas que anunció el gobierno ¿cómo se financian? ¿parando la obra pública es suficiente? Permitime hacer una aclaración ante lo que dijo Roberto Roberto habló de una falta de confianza el inversor acá hay distintos tipos de inversor la inversión extranjera deseable es la inversión extranjera directa no vino después tenés fondos los que se llaman de real money que son inversores de largo plazo esos vinieron a la primera etapa del gobierno y se fueron ahora tenemos fondos de alto rendimiento que son altamente especulativos Roberto esta gente se metió acá con una expectativa sin información buena y se fueron porque perdieron posición y tuvieron que salir a redimir la salida de fondos de sus inversores no había que confiarse acá pero si es el partido que genera confianza pero a mí no me importa la confianza de los especuladores a mí no me importa yo discrepo con vos en eso vos me estás diciendo que un operador de Wall Street de un hedge fund que está buscando ganancia de un dígito en dólares me va a determinar a mí si tengo confianza o no tengo confianza eso es erróneo pero escuchemos la cosa los mercados si vos tenés un tipo que genera confianza sube o baja no, no, no depende qué mercado depende qué tipo de inversión si un tipo se timbea al rojo y no tiene más plata todo va a ir a timba pero por supuesto la última parte por supuesto oíme el dólar oíme cuánto el dólar a 41.80 para vos era un dólar sostenible con inflación del 30 y pico por ciento anual que te había avisado el tipo de cambio es una cosa no, no pero vos qué se movió el tipo de cambio Roberto lo que me decís un tipo ¿cómo vas a decir que un proyecto político creerá confianza y la bolsa se cae es inconsistente es inconsistente por definición no, no Roberto vos estás diciendo que gente que es altamente especulativa te determina la consistencia o no de algo pero vos estás suponiendo que es altamente especulativa totalmente ¿quién invierte acá? ¿quién invierte? ¿hay inversión extranjera directa? pero, a ver no invierte ni de la época del kirchnerismo yo te estoy estamos hablando de ahora de eso estamos de acuerdo vos hablás de los 80 primero después del kirchnerismo hablemos de ahora vos hablaste del lunes vos hablaste del lunes y yo te estoy respondiendo el lunes ni de los 80 ni del kirchnerismo ni nada digo, a mí me parece que es una afirmación la tuya muy superficial y que no tiene en cuenta la distinta calidad de los inversores que hay acá acá hubo todo un movimiento autogenerado de especulación que como no se dio un resultado se revierte bueno, por eso nada más como son altamente especulativos dijeron mira, estos son un peligro rajemos rápido no tienen información son como los vendedores de tomate del mercado central por eso no sobreestime la información de los muchachos pero está bien pero el tipo no sobreestime la información de los muchachos el tipo piensa que va a poder seguir sacándole renta extraordinaria se queda bueno, lamentablemente si no dice no, con esto no, carajo porque no me quedo vos querés el carry trade entonces vos querés que venga acá el carry trade que no termine no, no, vos estás diciendo eso en el fondo vos estás diciendo que querés que venga gente que apuesta el tipo de cambio y que después cuando esa se corta que se corta siempre se rajan todos pero eso se va a cortar en algún momento ¿dónde se corta? pero se iba a cortar Roberto y bueno, pero ¿por qué no se cortó antes? no sé y bueno porque obviamente le quería hacer una última les digo que los economistas se pelean mejor que los políticos déjame te respondo ahora la tuya Eduardo a ver es comprensible que el gobierno quiera hacer un paliativo ahora no es consistente ni va a compensar a la gente del impacto inflacionario que tiene el tipo de cambio y demás y por otro lado ellos no creen en esto digamos por decirte el mínimo no imponible en el fin del 2016 hubo alguna gente que colaboraba con el gobierno apoyó a la suda el mínimo no imponible y los trataron había mucho más margen para bajar la carga tributaria de ganancias yo calculo las personas físicas pagan más o menos de unos 50 60 mil ahora decís eso antes ahora hay más margen las personas físicas pagan entre 50 y 60 mil millones de pesos al año de ganancias vos podías reducir muchísimo más eso tocando gastos de otro lado yo te digo el nivel de lo que vos me decías de gasto público mínimo desde el año 2001 2001 2018 o sea vamos a ir todavía más abajo bueno a ver las autoridades dijeron que iba a salir del impacto positivo de esto en el nivel de actividad bueno el mercado ahí no le creyó al gobierno hoy se hizo percha a todos gracias 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 a ambos bueno estamos con bueno Posse fue uno de los pocos intendente de junto para el cambio ganó ya San Isidro es sinónimo de los pocos está Catopoy que también le fue muy bien ¿no? Catopoy ahora ¿qué pasó en la provincia de Buenos Aires que se pensaba por las encuestas que a Vidal iba a ir mucho mejor que a los intendentes le iba a ir mucho mejor y sin embargo también fue una catástrofe ganaron 50 de los intendentes nuestros de Cambiemos y hay muchos intendentes que nosotros vamos a sostener el espacio para que sea competitivo para poder mejorar las personas los votantes no son robots muchos no fueron a votar muchos tienen la oportunidad de poder recuperar una mejor visión de la gestión provincial porque la gestión provincial tiene altísima calificación entonces pueden echarse una mejor mirada respecto de lo de María Eugenia Vidal respecto de cómo votarla y vamos a ayudar a sostener los municipios me parece que también hay una cosa que es no hay que dejar de mirar esto cuando Cristina gana con el 54% su reelección empezaron las autoconvocatorias en las marchas en los años 2002 y 2013 y entonces era contra la RER contra la reforma de la constitución contra el 7D es decir contra la agresión a los medios de comunicación etcétera pero había un punto donde la gente les decía en las marchas nos decía que la oposición como si fuésemos un partido debíamos juntarnos el júntense bueno la oposición no puede juntarse todo porque no no tenemos vínculo con el trotskismo más que un sentido de buscar una sociedad mejor pero con el trotskismo y con otra fuerza pero lo cierto es que cuando se armó cambiemos se armó un espacio donde la gente tenga una oportunidad de poder ir a votar y nosotros eso debemos sostenerlo debemos ir a la elección de octubre tratando de ser lo más competitivos posibles en todos los planos en el nacional en el provincial y en los municipales bien bueno Gatopo y a usted le fue muy bien en Arrasó sí tuvimos un un respaldo importante de los vecinos del electorado de San Martín y vamos a encarar esta etapa hasta octubre con con mucha con mucha serenidad me parece que que el país necesita claramente de mucha prudencia de mucha responsabilidad Alberto Fernández creo que ha actuado en estas horas con con mucha moderación creo que no hay dudas de que va va a encarar un gobierno que que termine de curar esta grieta que que tanto mal nos han nos ha hecho los argentinos ahora necesitamos un presidente que que escuche a la gente que tenga una sola prioridad hoy que que enfoque todos sus esfuerzos en cuidar a la gente yo les hablo de la realidad de mi ciudad de lo que pasó en estas horas ¿qué quiere decir que no sea candidato? no lo que decimos es que escuche a la gente y no esté tan preocupado por los mercados los problemas de la Argentina no se van a resolver sembrando miedo como lo lo hizo el gobierno en la campaña y el presidente el lunes se van a resolver los problemas de los argentinos con decisiones inteligentes con mucha responsabilidad es la primera vez que la oposición que ganó las elecciones tiene que hacer una autocrítica es exactamente al revés duplicaron la inflación destruyeron el aparato productivo y resulta que la culpa y la responsabilidad la tenemos nosotros bueno no la gente decidió el domingo que haya un nuevo gobierno que haya un nuevo modelo en la Argentina que haya otras prioridades seguramente esta decisión va a ser ratificada en octubre y seguramente el 10 de diciembre con todos los sectores de la Argentina vamos a poder poner en marcha otro país otro proyecto de país que priorice la producción y el trabajo lo escuchamos a él lo escuchamos a Maza y a Cafiro y todos dicen lo mismo dan como cerrada la elección ya la elección es cierto que la aritmética da es difícil pero tratar a los votantes como robots me parece que eso es muy malo en realidad este sistema de las PASO es algo horrendo llevar a la gente a PASO que no son PASO ninguno de los candidatos presidenciales tuvo PASO y en la provincia de Buenos Aires tampoco hubo PASO entonces digo esto nos llama también a reflexionar como una Argentina todavía democráticamente que le falta recuperar calidad institucional esto como puede alterarla ahora yo quiero decirles algo el tema de lo de los mercados también se trata eso no es la vida real de las personas acá no es Doña Rosa que va y hace la cola para poder comprar unos pocos dólares acá se trata de de personas en Frankfurt en Nueva York en Brasil donde sea es un tema de tráfico de dinero lo que se requiere es que quien está preparándose para hacer gobierno y quien está preparándose para continuar en el gobierno ambos dos y el resto de los candidatos de peso se pongan de acuerdo en políticas de estado para que los argentinos no sufran el empobrecimiento que se está sufriendo en este momento a manos de ese tráfico de dinero porque de última ¿qué es lo que está ocurriendo acá? acá lo que está ocurriendo es de qué manera salen de los títulos para poder comprar barato los dólares que los argentinos tienen comprometidos hasta las siguientes generaciones y eso era dinero para cuidar de la Argentina para que hubiese estabilidad para que hubiese un plan que bajase la inflación y que de esa manera empezase a crecer de a poco el país bueno hay dos modelos distintos eso está y en buena hora que un país tiene dos modelos para que la gente pueda votar pero tiene que haber un acuerdo que nos ponga fuertes en el frente interno para que no haya en estos tres meses un empobrecimiento como el que se empezó a anticipar ¿y es factible ese acuerdo? o ahora decir bueno porque Alberto Fernández dice bueno yo voy con Macri y el ajuste que está haciendo Macri hay costo para mí pero hoy tuvieron buena actitud los dos es decir uno es el mensaje de Mauricio Macri de ayer que era desenfocado respecto de su actitud de presidente con los argentinos hoy es un mensaje humilde un mensaje donde ofrece reformas busca la manera de aliviar puede ser suficiente puede ser insuficiente y también hubo contestación positiva por parte de Alberto Fernández no me parece que los problemas que tenemos hoy en el país se generaron durante cuatro años porque se aplicó un modelo que privilegió la especulación financiera y que no tuvo como prioridad la producción el trabajo las pymes el comercio bueno Alberto Fernández va a ser el presidente que va a cuidar a los jubilados a la clase media a la clase trabajadora y lo va a hacer con mucha prudencia lo va a hacer con mucha responsabilidad pero fundamentalmente convocando a los mejores no va a tener funcionarios de los dos lados del mostrador va a tener los mejores funcionarios para resolver los problemas que tiene el país lo que nosotros tenemos que hacer ahora es cuidar a la gente el hilo siempre se corta por lo más delgado y lo que pasó en estas horas los que van a pagar este ajuste esta devaluación esta escalada de precios son los más pobres entonces la verdad que yo lo que hice yo lo que hice desde el lunes Alfano es ocuparme de que haya insumos en el hospital porque no están entregando insumos que son a precio dólar reforcé todas las partidas sociales para los comedores me junté con todas las cámaras empresarias para ver cómo encaramos esta segunda parte del año con una rebaja de impuestos del 40% de las tasas municipales mientras Macri les aplica un tarifazo del 2000% las pymes de San Martín no le van a creer a Macri después de cuatro años que los ninguneó los clubes de barrio los jubilados no le van a creer las medidas que se anunciaron hoy son absolutamente insuficientes realmente lo que ha habido es hoy un contexto donde miles de argentinos han sido y se han tenido más pobreza con las decisiones que se tomaron y unos pocos se han han obtenido ganancias millonarias ese modelo bueno es el modelo que este gobierno y el presidente Macri vienen privilegiando bueno nosotros creemos en otra cosa vamos a aplicar claramente otras prioridades en las argentinas y fundamentalmente vamos a poner como prioridad como dije la producción y el trabajo José hay dos modelos en juego y en buena hora y hay una elección en el medio insisto lo que hay que tratar es de que todos los que se preparan tengan un acuerdo de políticas de estado para que en lo inminente no haya más empobrecimiento para los argentinos sabemos que este es un país alcohólico de inflación de dólar es obvio de que lo que ocurre en estas horas con el dólar se traslada a la remarcación de precios entonces hay muchas acciones que se hacen desde la nación desde la provincia desde los municipios para poder ayudar a los más vulnerables que los más vulnerables no están en un asentamiento los más vulnerables no necesariamente están ahí están ahí en los sectores medios bajos y en el caso de lo de los municipios yo saludo el hecho de que tantos intendentes hayan tenido el apoyo porque significa que también es una buena noticia en la Argentina que es que se premia la gestión que se premia la gestión de inmediatez porque en definitiva a nosotros los que nos votan son los vecinos y esto ha ocurrido con intendentes de todos los colores políticos bien gracias gracias bueno está Jaime y estuvo viendo todo el programa ah pausa vamos a hacer no no quieren que te hagamos la entrevista Jaime vamos a hacer una pausa dice lo mejor para el final dice en un ratito Jaime Bailey aquí ahí está Jaime Bailey él es humilde dice que no quiere que mostremos el libro este libro pecho frío yo leí eso a ver o puede ser nos está dirigiendo el título a lo que somos hincha independiente es solo te cargas solo Edgar es un libro de reciente aparición con una historia muy particular buenas noches ante todo gracias por invitarme buenas noches pecho frío es una expresión coloquial de ustedes los argentinos pecho frío que te falta sangre te falta ganas claro y es el personaje principal de la novela se llama pecho frío es un argentino no no es un peruano empleado bancario mediocre feliz sin darse cuenta como suele ser la felicidad y entonces la novela comienza cuando a pecho frío lo llevan a un programa de televisión pero a uno de esos programas carnavalescos pensemos en el programa de Tinelli y lo llaman a jugar con el animador se llama mamahuevos los nombres son todos así y carezcos y muy a su pesar pecho frío termina besando en la boca a mamahuevos para ganar un premio un viaje a la playa con su mujer culo fino ese beso va a desgraciar su vida va a tener un efecto catastrófico en su vida lo va a convertir en una persona famosa y la fama va a corromper a envilecer a desdibujar su identidad bueno la fama es compleja ¿no? la fama es un narcótico es un veneno ¿no? Jaime ¿qué opina de la Argentina? ¿qué es la Argentina para vos? bueno la Argentina es un gran manicomio en el que todos queremos vivir un tiempo o sea es un gran manicomio divertidísimo fascinante pero impredecible o sea nunca se sabe cómo va a estar la Argentina la próxima semana ¿no? vos decís para ver un ratito y después divertirte de afuera pero los que nos quedamos acá yo sueño con vivir en la Argentina de hecho he vivido casi en Buenos Aires venía todos los meses venía a un departamento y a veces pienso cuando me retire de la televisión me gustaría venir a Buenos Aires a pasar largas temporadas me siento muy en casa vos estás ahora viviendo en Miami tenés un programa de televisión en Miami muy reconocido ¿no? nos va bien no me puedo quejar lo hago todas las noches y tenemos una audiencia numerosa ¿y esta crisis cómo la estás viendo? que hay una elección se piensa que va a ser un resultado es otro estallan los mercados sí bueno yo llegué el domingo por la mañana no me imaginaba la paliza que le iban a infligir a Macri pero soy optimista para decirlo brevemente creo que Macri está derrotado creo que hizo una mala gestión yo lo apoyé todavía lo apoyo yo no he venido esta noche aquí a ensañarme con Macri como hacen muchos ahora creo que ha hecho un gobierno de muy buenas intenciones pero de muy malos resultados como gerente ha fracasado y me duele decirlo sin embargo creo que un gobierno de Alberto Fernández no va a ser tampoco el fin de los tiempos no va a ser el apocalipsis yo creo que Fernández va a ser mucho mejor que Cristina ¿estás convencido de eso? ¿por qué? no sé si estoy convencido o si quiero creer eso ¿no? a ver Alberto Fernández rompió con Cristina tuvo el coraje y la honestidad intelectual de romper con ella criticó muchos de los exabruptos populistas y autoritarios de Cristina en aquel momento de modo que parecería un hombre de carácter ¿no? ¿no ves vos la influencia de Cristina detrás de él? está la influencia pero él una vez en el poder tendrá que decidir con quién va a gobernar si va a gobernar con Cristina y con Máximo y con la Cámpora y con Axel y esto es lo que no le conviene o si se va a desmarcar de Cristina le va a asegurar una impunidad que es lo que desea la señora y va a gobernar con su equipo con Nielsen con Maza con gente más racional diría yo vos decís él se peleó bueno es público no todo porque una de las cosas cuando se juntaron todo el mundo le pasó la factura de todas las críticas que le hizo a Cristina sí y que entonces no la lógica es que no cometería esos mismos errores que él le criticó sí correcto yo creo que él es un hombre de carácter que no tiene vocación de marioneta y que si ya en el poder disiente de Cristina va a prevalecer su mirada sobre la de ella creo también que tiende menos a la desmesura populista que ella ella es una actriz melodramática les promete a los argentinos que si ellos ganan van a ser todos felices lo cual a mí me parece una suprema irresponsabilidad porque la felicidad de un individuo no puede depender de un político ni del gobierno de turno me parece que Fernández Alberto quiero decir es en esencia más moderado más racional que la señora Cristina y yo espero que si llega al gobierno la suya sea una gestión de izquierda democrática cuando digo izquierda democrática pienso en Michelle Bachelet pienso en Tabaré Vázquez tendría que ser posible pero una izquierda democrática que no glorifique a las dictaduras de Cuba y Venezuela yo escuché más temprano en este programa Sergio Massa decir que nunca estuvo la Argentina más cerca de la Venezuela chavista que ahora eso no es verdad porque eso no es verdad nunca estuvo más cerca la Venezuela chavista de la Argentina filo chavista que en los últimos años de la señora Cristina la política exterior de Néstor y Cristina era chavista la política económica de Néstor y Cristina controles de precios déficit abultadísimo que crece exponencialmente emisión inorgánica salvajemente irresponsable que devalúa la moneda para tapar artificialmente el agujero presupuestario estatizaciones confiscaciones arbitrarias de empresas transnacionales era una política económica chavista Kicillof fue un ministro de economía chavista que dejó al Banco Central sin reservas o sea vamos a ser justos Macri ha hecho una muy mala gestión a mí me ha decepcionado lo votaría todavía aunque decepcionado y disgustado pero a Macri le estalló en marzo del año pasado una bomba que él no diseñó y que él no activó esa bomba la diseñaron y la fabricaron y la activaron en los 12 años del gobierno de los Kirchner ahora vos decís un gobierno de izquierda de Fernández pero fíjate cosa curiosa por un lado tenés a la izquierda a Axel Kicillof y a la Cámpora exacto y del otro lado tenés gobernadores intendentes que son de derecha el peronismo es peronismo pero en realidad el peronismo ¿qué es el peronismo? hay peronismo de derecha de izquierda conservador liberal progresista retardatario el peronismo es una familia de chiflados y uno nunca sabe generalmente el peronismo llega al poder desde la izquierda como llegó Menem después uno no sabe cómo van a gobernar puede que Alberto llegue desde la izquierda como llegó Menem y luego puesto a gobernar la realidad que es un corsé le exija tomar algunas medidas impopulares lo bueno para Alberto es que la bomba ya estalló la bomba Macri pensó con buena fe que él podía desactivarla sin que estallara sobreestimó sus habilidades todo el mundo dice que ese fue el error el error fue que Macri tendría que haber dejado estallar la bomba al inicio el famoso gradualismo que no bueno voy a llegar voy a llegar y pasaremos el 2019 pero fue un error de buena fe Marcelo él cometió ese error tratando de que la bomba no estallara de que la bomba no lesionara al tejido social argentino vamos a escuchar a Marina a ver Marina tiene una pregunta para vos quiero sumar una pregunta y tiene de alguna manera que ver con el libro está Pecho Frío está Mamahuevo está Culo Fino ¿a qué nombre le pondría a los actores de este momento de la crisis argentina? ¿se anima a buscarle nombres así? ah es una buena pregunta ¿no? sí Marina te la trae bueno Macri llevaría el nombre de un banquero poderoso puto amo Marina activó la bomba y no sabemos cómo explotar masa sería masa sería pico de oro o piquito de oro qué lindo habla ¿no? yo lo escucho y digo qué lindo este muchacho nació para hablar es un hablantín inspirado musical ahora Sergio con todo cariño yo me llevé una gran decepción cuando tú que habías tenido el coraje de romper con Cristina volviste a pactar con ella y condescendiste moralmente al pactar con ella yo lo hubiera preferido a masa como candidato peronista independiente y a Cristina ¿a Cristina cómo le pondrías? bueno Cristina tendría que ser Evita Louis Vuitton Evita Chanel es la versión rediviva de Evita pero millonaria ¿no? millonaria y Alberto Alberto sería no tengo casa propia eso me encanta de Alberto ¿dónde se ha visto que un señor que es el favorito para ganar las elecciones el virtual presidente de esta gran nación viva en la casa prestada de un amigo que no es un chalé mesocrático es un departamento muy opulento en Puerto Madero Alberto ya está grande para tener su propia casa si no la puede pagar tendría que pagar un alquiler pero vive indefinidamente en la casa que le presta un amigo que fue su subordinado y que manejaba y que manejaba una caja chica a mi no me gusta como se ve eso tampoco me gusta que Macri le pida dinero prestado al fondo monetario pero a Macri le paga la cuenta al fondo monetario y a Alberto quien le paga el alquiler al bistur o al bistur ¿cómo se dice? al bistur no se ve bien no es serio en un país serio en los Estados Unidos por ejemplo donde yo vivo si descubren que un candidato presidencial vive en la casa que le presta un amigo indefinidamente y que ese amigo trabajó para él cuando eran gobierno surgirían preguntas ¿no? no nos cierra bueno la Argentina es un país muy especial vos lo dijiste que te gustaría vivir es un país delirante y fascinante es un país enloquecido y al mismo tiempo seductor irresistible Jaime digamos hubo bueno durante toda la época del kinerismo un enfrentamiento sobre todo en los últimos yo te diría cuatro no en los últimos seis años un gran enfrentamiento entre el gobierno y los medios de comunicación y los periodistas pero con Néstor también Néstor salía a estar clarizmente pero eso fue del 2008 en adelante bueno aparte de la ley de medios del campo obviamente digamos y había persecución a los periodistas a través de los medios oficiales vos como te imaginas que puede ser esto ahora porque digamos muchos periodistas y tenemos vamos a ver que pasa ustedes saben bien que los periodistas no estamos aquí para aplaudir a los que tienen el poder o a los que están a las puertas del poder eso lo que pasa es que los que son poderosos no lo entienden sí correcto entonces y eso no lo entendieron Néstor y Cristina y me parece que tampoco lo entendió Alberto cuando era jefe de gabinete de ambos más brevemente de ella aquel fue un gobierno autoritario e intolerante con la prensa el propio Néstor llamaba a insultar y amenazar periodistas usaban la publicidad del Estado para estrangular a la prensa independiente amenazaban aporreaban daban palizas en las calles a periodistas críticos entonces ellos no tienen un récord que acredite acrisolado respeto a la libertad de prensa ¿y cómo lo ves ahora? con preocupación naturalmente si Alberto va a dejar que prevalezcan en su gobierno la cámpora y máximo esa facción recalcitrante autoritaria y yo diría que hasta antidemocrática de la izquierda quiere chinerista yo estoy muy preocupado da la impresión que en realidad la cámpora se va a focalizar con Axel en la provincia de Buenos Aires bueno yo no sé si eso es bueno porque es el principal distrito del país pero si Axel gobierna la provincia y por cierto rompe una lanza a favor de María Eugenia que ha hecho una batalla épica si Axel gobierna la provincia como administró la hacienda pública de la Argentina yo no soy optimista lo que ocurre es que a Macri le ha estallado la bomba y entonces la Argentina está sangrando es un cuerpo con esquirlas por eso es muy fácil decir como dice Sergio Massa la Argentina hoy está peor que nunca no es cierto la Argentina estaba peor en 2015 porque esa bomba le iba a estallar a Scioli también solo que sin ninguna duda ellos han tenido la suerte de que le estallara en marzo de 2018 a Macri vos decís que Macri entonces si gana Fernando Macri hizo el trabajo sucio se lo dejó le dejó el campo liberado pero no lo hizo bien Macri primer mes de 2016 Macri tendría que haber dicho señores así estamos así de ruinosa de catastrófica está la situación y estas son las medidas terriblemente impopulares que tengo que tomar un shock una terapia de ajuste brutal había que hacerlo el gradualismo fracasó pero él eligió esa terapia para exonerar si acaso a los argentinos del dolor del shock claro seguro que como estás viendo el tema Venezuela o sea porque Venezuela está claro bueno se va cada tanto anunciando el fin de Maduro pero Maduro sigue con poder y sigue firme en ese sentido yo quisiera elogiar al presidente Macri por su política exterior Macri no ha hecho todo mal y la economía no era 24% cuando Macri recibió como dijo Massa la inflación quiero decir la inflación no era 24% esa era una inflación maquillada dibujada la inflación era dos o tres veces más Macri recibió una inflación de 60% dicho eso en política exterior Macri ha hecho un buen trabajo no se podía decir lo mismo de Néstor y Cristina Macri condena inequívocamente a la dictadura cruel de Maduro Maduro es un dictador que secuestra que tortura que asesina dice lo mismo Alberto Fernández yo no lo he escuchado y de Bolsonaro qué opinas antes quisiera pedirle a Alberto Fernández que condene sin ambigüedades a la dictadura de Maduro y a la de Raúl Castro porque decir que es un gobierno levemente autoritario a mí me parece una obscenidad si él se molesta cuando creo que incluso hoy le dijo a Macri que estaba como molesto y que Macri continuamente dice que es Venezuela que Alberto Fernández es Venezuela yo no creo que Alberto Fernández sea Venezuela pero si me gustaría que Alberto Fernández tuviera la sensibilidad con los venezolanos que se mueren de hambre de defenderlos de defender sus derechos humanos pisoteados por Maduro Bolsonaro Bolsonaro estamos cerca del fin me parece que Alberto se equivoca se equivoca al llamarlo misógino y otras cosas porque va a tener que cohabitar con él en esto Sergio Massa demostró sus aptitudes de estadista van a tener que entenderse ahora a mí Bolsonaro yo soy un hombre de derechas yo soy un hombre de derechas liberal libertario y estoy a favor del aborto estoy a favor del matrimonio gay estoy a favor de que se vendan todas las drogas las blandas y las duras a los adultos en las farmacias entre muchas otras cosas creo que los militares no sirven para nada bueno Bolsonaro es de derecha pero de la peor derecha es la derecha rancia conservadora religiosa militarista homofóbica machista todo lo peor todo lo peor mi papá era un poco así que en paz descanse pero mi papá era un poco así entonces el ex capitán Bolsonaro no es un político que a mí me inspire mínimamente confianza ni respeto ni admiración antes de irnos me llama la atención la tapa del libro ¿no? una persona sin cabeza y donde le pusiste la flor ¿no? y la flor entre las piernas bueno porque el señor pecho frío es de pecho frío pero de entre piernas floreciente primaveral volcánica esa es su república independiente y a ella se entrega gozoso Jaime gracias gracias por estar acá 10 segundos pasado mañana o sea este viernes a las 6 de la tarde voy a estar firmando ejemplares de este y de todos mis libros en el Hotel Alvear viernes 6 de la tarde Hotel Alvear los espero hablando de tu libro se armó un gran lío en su momento ya hace un tiempo con la mujer de tu hermano ¿no? te peleaste con toda tu familia y tengo 7 hermanos gracias Jaime gracias Jaime a ustedes nos tenemos que ir nos vamos parecemos a Marina dale y nos reencontramos de acá al miércoles próximo pueden pasar tantas ojalá que encontre un país normal ese es el problema Argentina viste que el problema o la o la cosa positiva o la paz no sabemos cómo va a ser el programa no sabemos que va desde jueves, viernes y menos el miércoles o sea largo plazo largo plazo como siempre compromiso con vos chau